Bueno, la conformación de la federación consiste en unir... El Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la provincia de San Martín coordina para la conformación de la federación regional. La misma estará integrada por los obreros de las 10 provincias de la región. Dicha organización se formará con la finalidad de controlar a los miembros y dirigentes de los sindicatos que formalmente trabajan en diferentes obras públicas y privadas. Dicha iniciativa nació debido a los múltiples problemas que aquejan a los sindicatos cuyos miembros están involucrados en actos ilícitos. Y sobre todo, desplazar a CO2 sindicatos que utilizan al grupo para beneficiarse de manera ilegal. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Construcción Civil de la provincia de San Martín, Henry Mena Salazar, quien habló sobre los hechos ocurridos tras la intervención de 17 personas por estar involucradas en los delitos de extorsión, secuestro y cobro de cupos a empresarios de construcción. Es cierto, nosotros ya estamos formando la federación regional de construcción civil acá en la región debido a los múltiples problemas que hoy en día están quejando aquí a los trabajadores en construcción civil. ¿En qué va a consistir todo esto? Bueno, la conformación de la federación consiste en unir a todas las provincias para poder hacer el trabajo articulado, para también desplazar a los pseudo sindicatos que se están aprovechando, donde la organización, la provincia no puede llegar, la región tiene que estar ahí para poder hacer el trabajo. ¿Quiénes lo están presidiendo? Bueno, en esta ocasión me ha tocado acá a mi persona, ya como secretario general de la federación y bueno, también a Bellavista, Lamas, están también dentro de la directiva. ¿Cuántos sindicatos están sumando? Somos 10 provincias las que la están conformando. El dirigente espera que la federación cuestione y haga cumplir sus derechos laborales de los obreros en cualquier obra pública o privada. Bueno, por el momento nosotros estamos en la documentación para poder hacer llegar al Ministerio de Trabajo y bueno, también hacer llegar a nuestra gloriosa federación para el reconocimiento respectivo y el primer trabajo pues tendremos que ver el tema del trabajo orgánico en todas las localidades donde no llega la Zunafil, donde no llega el Ministerio de Trabajo y la organización también tiene sus debilidades. ¿De qué manera les beneficia a ustedes esta unión? Bueno, esta unión nos va a beneficiar grandemente, no solamente por el tema de repente orgánico, sino también es el tema laboral. Los trabajadores van a tener más amplitud de trabajo para poder ingresar en obras donde hoy en día no estamos pudiendo ingresar. ¿Cómo van las relaciones con la Zunafil? Bueno, por el momento, amigo Hugo, estamos ya trabajando coordinadamente con ellos y tal es así. Hemos tenido reuniones ya en Sauce, donde tenemos problemas, también en Lamas, Moyo Bamba, Cicel Dorado y bueno, en esta semana tendremos que estar en Ledoy, Bellavista.